Convivencias es compartir vivencias, es vivir junto aceptando diferencias, aplicando tolerancia, entendiendo de distancias, límites, derechos y obligaciones, yo soy vos, vos soy yo, nos unen las buenas acciones, buenos tratos, buena onda, respeto y paciencia, concentrado en ellos se radica la violencia. Controlando el ego, desarrollo la humildad, requisito indispensable para el vivir en comunidad, regalo una sonrisa, vivo con alegría, entiendo que tu libertad termina donde empieza la mía, compartimos el mundo, el ambiente y la ciudad, espacios comunes, es necesario respetar, es sano para vos y para los demás, no estamos solos, siempre hay algo más. Vivir para convivir, la clave es el respeto, en el compartir, hacer, pensar y sentir, tener la coherencia para luego transmitir un mensaje para la población, buscando las llaves para entrar en acción, estar, actuar y cambiar, participación activa para progresar, crear. Convivencia es convivir, compartir secuencias para poder expandirnos, une el sentimiento de no tener fronteras, que sonó a los barrios y planteen estrategias, porque todos somos seres siendo con los otros, y entre todos tenemos que construir encuadres, donde tu voz cuadre con la palabra esperanza, donde nos falte el pan, donde se llenen las panzas, sea de donde seas, nos unimos, somos más, se trata de tener conciencia y buscar la paz, se trata de tener coherencia y de transformar, activamente nuestras mentes y la realidad social, bajar en cambio, promover cambios hoy, somos el futuro, somos la gran conexión, semillas de humildad que brotan en la educación, horizontal y vertical, esa es la misión, porque promover cultura y salud es la visión, y no nos olvidemos de la comunicación. Cambiar, aprendizaje de nuestra evolución. Si algo no está bien, exprésalo, y si algo está bien, hazlo saber, si algo no te gusta, cámbialo, siempre hay tiempo para renacer, bajo el volumen si vos estás, sé que mi música te puede molestar, de eso se trata el arte de respetar, no estamos solos, siempre hay alguien más. Vivir, para convivir, la clave es el respeto, en el compartir, hacer, pensar y sentir, tener la coherencia para luego transmitir un mensaje, para la población, buscando las llaves para entrar en acción, estar, actuar y cambiar, participa, son activa, para progresar, crear. Para progresar, crear. Para progresar, crear. Y yo, peri, peri, banatón. Gracias. 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 Gracias.